... Comenzamos hoy nuestro café y lo hacemos hablando con Ana Cutropía, que ella nos acompaña cada dos semanas. Ella se dedica a todo lo que son las técnicas naturales para conseguir estar en bienestar con nuestro cuerpo, alma y mente. Muy buenas tardes, Ana. Buenas tardes, María José. Hoy hablamos del cuerpo sobre todo. Sí, pero la mente también y el alma también. También el alma. Sí. Hablamos de una enfermedad que, por desgracia, cada vez está más extendida, como es el tema de la fibromialgia. Sí, está más extendida primero porque ya se le ha dado un nombre y se le ha buscado un origen, por lo menos. Porque hace 20 años o 15 años la gente llegaba y decía me duele aquí, me duele allí y le contaban lo del chiste, tendrás el dedo roto porque marcaba con todas las partes que le dolía. Del cuerpo. Y la fibromialgia, cuando yo te explico que hablamos cuerpo, mente y alma, es porque la fibromialgia, desde mi particular forma de trabajo, que luego ya hay otros que trabajan de otra manera, para mí todo tiene un origen desde el yo más profundo, desde nuestro interior. Para empezar, vamos a empezar por decir que yo parto de que cuando hay una dolencia es porque hay algo que no funciona bien en tu interior, tanto en tu mente como en tu alma, y como no escuchas y no tomas medidas, pues ya se cansa de gritarte esa vocecita de pepito grillo dentro, ayúdame, ayúdame, y ya sale por el cuerpo. Entonces, la fibromialgia para mí es una depresión muy profunda, muy profunda, que se manifiesta a través del cuerpo. Claro, se automatiza a través del cuerpo, y es como que te dice ya tu organismo, no puedo más, ¿no? Exacto, pero sobre todo yo parto de la base que tiene mucho que ver con la tristeza, con la soledad, con los miedos. Vivimos una sociedad cargada de miedos, que nos educan en el miedo. Desde el inicio del mundo, siempre se ha educado al ser humano, en la base del miedo. Ten miedo y obedeces. Ten miedo a todo aquello que desconoces, y vas a tener que enfrentarte a esa situación con humildad, con cuidado, porque siempre hay alguien superior a ti que te puede controlar o que puede dominarte. Entonces, la mujer, sobre todo la fibromialgia, se da en mujeres. Muchas de ellas, si las analizamos, al menos yo desde mi parte, de las que yo conozco, las analizo, vienen con un bloqueo de sus vidas personales. Situaciones de vida que han podido ser de frustración a nivel de pareja, a nivel profesional. Puede haber un conflicto de fondo con un hijo, que era su hijo maravilloso, y de repente ese hijo se ha despegado, cortado el cordón umbilical, pero de forma agresiva, y no quiere saber nada de la madre. Hijo o hija, me da exactamente lo mismo. Entonces, la mujer entra en un espacio de soledad, de abandono, ya no soy útil para todos los demás. Antes yo era útil, llegaban, preparaba la comida, o trabajaba, o hacía un montón, casi no tenía horas en el día, y era de repente el silencio de la casa, el abandono de un trabajo, el ser despedida de un trabajo, y la fibromialgia hay un momento en que la mujer, cuando tiene el principio de la premenopausia o la menopausia, se acrecenta. O sea, tú a lo mejor puedes tener focos de fibromialgia a distancia, o sea, quiere decir, te pasa este mes y hasta dentro de cuatro meses no tienes una crisis, y de repente con la premenopausia y la menopausia, como todo cambia en tu organismo, eso se acrecenta. Son dolores por todo el cuerpo, desde que te levantas hasta que te acuesas, y claro, empiezas tomando analgésicos para calmar el dolor, y ves que con eso no calmamos el malestar, ¿no? A ver, yo, sabes que me conoces desde hace mucho tiempo, yo respeto totalmente un tratamiento que tome cualquier persona, porque pienso que la persona es la que decide lo que debe y lo que no debe tomar, lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer, pero sí que hay una vinculación. A ver, estamos en primavera prácticamente, bueno, estamos el tiempo loco, pero el clima de primavera. El hígado es el momento en el que el hígado necesita más ayuda, porque hay que desintoxicarlo. Cuando nosotros metemos medicamentos químicos o tóxicos y en gran cantidad, nuestro hígado se ve afectado, unido a ciertas alimentaciones que no son las más adecuadas, y una vida sedentaria, eso nos provoca que el hígado se sobrecarga. El hígado tiene una relación con los músculos de nuestro cuerpo. Entonces, hay un dolor que se transmite a la musculatura. No me puedo levantar, no me puedo mover, ahí me duele aquí, me duele allí. Hay una tristeza. El hígado es un órgano triste, melancólico. Entonces, entra ese estado de tristeza, de apatía, lo que llegamos también a la unión de la depresión primaveral. Entonces, se acrecenta el dolor de la fibromialgia con esa tristeza depresiva que nuestro hígado en primavera nos marca. Por lo tanto, personas que ya padecen esta fibromialgia o empiezan a padecerla, tienen que cuidar especialmente el hígado. Exacto, el hígado y reírse, reírse mucho. Ser muy felices, reírse. Y empezar a tomar la vida de otra manera, María José. A ver, el dolor es lo peor que le puede pasar a una persona. Porque cuando alguien, yo en mi consulta estoy harta de escuchar, es que si mi familia viviera un día de mi dolor, entendería lo como estoy. El dolor es horrible. Claro, Ana, pero como decimos, si el dolor es horrible, esa persona no tiene ganas de disfrutar riéndose, de reírse. Pues hay que sacarla. Hay que enseñarle. Ahí tú sabes que yo hago una combinación de varias técnicas. Pues hay técnicas de PNL con hipnosis que funcionan muy bien para las personas para sustituir esa angustia. Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si entra el dolor, me entra la depresión. Si tengo depresión, me va a entrar el dolor. Entonces, la persona entra como somatiza ya todo lo que le ocurre al día. Si tú la hablas mal, ella se lo lleva a su dolor. Si llama por teléfono a una amiga y no le contesta, ya su mente da 20.000 vueltas. Entonces, hay que enseñarle a que puede controlar ese dolor. Con la hipnosis se controla. Tú sabes que hay muchas técnicas de hipnosis que trabajamos. El otro día hablábamos de los anclajes. Pues hay técnicas de hipnosis que tú aprendes a somatizar ese dolor. O sea, a calmar ese dolor. Ese dolor que tú ya te levantas por la mañana y dices, uy, parece que ahora no me duele. Pero verás dentro de media hora. Ya empiezas a... Ya tu mente ya lo has programado. En media hora me va a empezar el dolor. Y en media hora empiezas a notar algo y dices, ¿ves si lo tengo programado? En media hora. Porque son así. O sea, no te creas que yo te estoy contando algo que no es real. Entonces, necesitamos trabajar desde lo más adentro. Buscar la causa de esa fibromialgia. ¿Por qué surge? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te paraliza? ¿Qué te bloquea? ¿Por qué estás triste? Por lo tanto, tratamientos que pueden ayudarte a llevar mejor esta enfermedad. Porque cura no tiene. Pero podemos aliviar y paliar los síntomas y tener una vida mucho más estable y saludable. Bueno, yo lo de cura lo pongo entre comillas, ¿vale? Vale, pero eso me ha gustado. Yo lo pongo entre comillas. Y no se trata... Porque tú sabes que ahora tenemos un ataque sobre las terapias alternativas a lo bestia y demás. A ver, yo eso de cura, entre comillas, porque dependiendo del cliente, de la persona que te venga, puede haber una mejoría total o puede reducir que el dolor venga menos veces al mes. Que ya es mucho. Pero hay que trabajar desde el fondo. No solamente ir a quitar el... Es que tú sabes que yo no soy de quitar el dolor. Yo, si a ti te duele algo, puedes acceder a esto o hacer esta cosa para bajar el dolor. Pero ese dolor viene por algo. Vamos a trabajar de dónde viene, ¿no? Exacto. Vamos a buscarlo y vamos a hacer un análisis. O bien con la hipnosis o bien con el COAT o bien con las terapias alternativas que son múltiples. Mira, el masaje metamórfico que tú bien lo conoces funciona muy bien en la fibromialgia. La hipnosis funciona muy bien sobre la fibromialgia. Hay ciertos productos naturales que no llevan químicos que dan muy buen resultado en la fibromialgia. Pero quiero dejar algo bien claro y muy claro. Cada cliente es una historia diferente y por eso a cada cliente hay que trabajarlo de moda diferente. O sea, tú ahora vienes con una amiga y mañana me vienes con otra amiga y yo te diré sí, pero esta la trato así y esta así. ¿Y por qué las tratas diferentes? Porque son almas diferentes. Y porque el problema de la fibromialgia cada una lo trae a cuesta por una circunstancia diferente, quizás. Pero sí, pero te digo que mejoran y mejoran y mejoran muchísimo. Y luego también lo que siempre hablamos en el mundo que yo me muevo, la mejoría tuya depende de lo que tú creas. Si tú vienes con la creencia lo voy a intentar y quiero mejorar, yo te voy a dar un abanico de posibilidades para trabajarlas. Y la primera es enseñarte a reducir el dolor, que ese dolor no sea tan agudo ni tan fuerte ni tan intenso. Trabajar a través de la mente con la hipnosis y con técnicas de PNL cómo ese dolor aprendes a no ser esclavo del dolor. Sí, puede doler, pero yo controlo el dolor. Yo aprendo técnicas donde el dolor lo disminuyo. El dolor estará, pero ya no es tan perceptible, ya no me paraliza. Y luego trabajamos, esto es un mundo por investigar, te quiero decir que con cada cliente que viene es como un Sherlock Holmes que tienes que ir buscando el hilo a dónde se produjo esa primera crisis de fibromialgia. ¿Cuántos años llevas con un tratamiento? ¿Qué otras patologías han ido surgiendo a través después de la fibromialgia? O bien por ciertos medicamentos o bien porque tú tenías tendencia a otra patología. Entonces, tienes que ir moviendo esa línea, pero los resultados se ven. O sea, esto no es varita mágica ni fantasía ni como descalifican a las terapias alternativas muchas veces en plan de que engañamos. No, mira, no. Cuando algo se hace y se hace bien se nota el resultado y sobre todo porque el cliente está de acuerdo porque compañeros míos que hacen acupuntura también reducen el dolor. Cuando cambiamos una alimentación sobre una persona y hacemos un testaje quinesológico, yo soy quinesóloga y hay veces que testando vas viendo que ese alimento no te va todo lo bien pero luego hay técnicas de quinesología que trabajamos el alma, la mente y el cuerpo que no solamente el testaje como la gente se cree que quinesología es testar. Hay muchas cosas. Entonces, es un proceso. Por decirte así, la persona que viene con la fibromialgia es una anamnesis profunda de todo lo que origen, dónde empieza, cómo lleva esa fibromialgia, en qué espacio de tiempo se le repiten las crisis y qué interés personal tiene de verdad de mejorar ese estado con el que está. Bueno, pues ya sabemos que tiene mejoría incluso a la larga si la persona cree en este tema y sobre todo poner su voluntad puede llegar a no tener crisis de dolor que eso es ya importante. Y que sea mucho más bajas de intensidad. Más baja intensidad porque suelen paralizarte todo el día esas crisis de dolor. Es que cuando mira, cuando tú los escuchas y escuchas desde su dolor la angustia que vive tú les entiendes. Tú te das cuenta de realmente lo que están pasando y sobre todo aquellas personas que llevan años cuando antes les decían bueno, esta tiene una depresión, esta se queja de vicio cuando ya luego con el tiempo se ha ido demostrando. Vivimos una sociedad paralizada. Si tú te fijas un poco en el día a día de la gente, la gente no es guerrera, no es luchadora. Entonces nos están haciendo una sociedad estática y paralizada. Como conformista. Exacto. Y si te mueves te duele. Es un poco como si te mueves te duele. Entonces estate estático, ten miedos, tristeza, melancolía y yo creo que tenemos que ser solamente a ver, la vida es muy dura y todos los días la vida te da un cachete en la cara para que despiertes. Pero luego hay muchísimas más cosas que te hacen felices cada día. Entonces no te quedes con lo que te da el cachete en la cara. Quédate con la cantidad de cosas buenas que tienes. y el ser humano tiene ese concepto terrible que solo se queja y se queja y se queja de lo malo pero es incapaz de ver todo lo bueno que tiene alrededor. Eso pasa con todos porque a veces solo vemos los defectos de las personas y no nos fijamos en todo lo bueno que tiene esa persona y que nos puede aportar también. Pues en este caso vamos a sacar lo mejor de nosotros para evitar tener este dolor. Esas personas que tienen fibromialgia no tiren la toalla ni les paraliza el miedo. Vamos a buscar ese tipo de técnicas. Ana, como siempre un placer tenerte. Gracias por invitarme al saloncito que sabes que me encanta. Ahí de mi cafeite y nos vemos en un par de semanas ¿te parece? Muchas gracias como siempre. Vamos a hacer una cosa vamos a hacer una noticia que preparamos desde redacción y volvemos con otros temas. Hoy hablamos de la operación de párpados que hay mucha gente que le preocupa y que puede llegar a realzar la mirada. Con esto vamos a hablar con nuestra cirujana plástica la doctora Brianda.